Quiero mencionarles que no hemos tenido ninguna incidencia, gracias a Dios. Hemos sido aceptados, somos un equipo con gente nueva, gente que quiere transformar y proyectar a nuestro municipio. ¿Ya han recorrido las comunidades? Ya, ya hemos recorrido y vamos por la segunda vuelta. Estamos volviendo a convencer a aquella gente que tenía alguna duda de este proyecto. Vamos con un partido nuevo, Pacto Social de Integración. Nuestra propuesta es nueva y sé que vamos a ganar. ¿Qué le ha dicho la gente en las comunidades? ¿Cómo ha sido en comparación con los opositores en cuanto a las propuestas, en cuanto a las peticiones? Pues quisiera comentarte que la gente quiere un cambio, un cambio, un cambio verdadero. Mi opinión referente a los demás partidos es de respeto. No quiero mencionar hacia quienes se dirigen, pero es sobre todo de cambio. Ya no quieren el mismo tipo de gente, quieren un cambio diferente, quieren gente nueva, quieren gente con proyectos también nuevos, que transformen, que le den oportunidad a nuestro pueblo. Hay un rezago principalmente en la salud. Hay carencias del cuadro básico de medicamentos, hay carencias de doctores en la atención médica, principalmente en las comunidades. Hay hambre en el campo, faltan proyectos productivos que aterricen y que en consecuencia beneficien a la familia. Hay muchas, muchas carencias que más adelante, si tenemos la oportunidad y estamos seguros de lograrla, habremos de aterrizarla en beneficios hacia el campo. Pura gente o gente de nuestro municipio, gente nueva, integrada por gente de las comunidades, integrada por las juntas auxiliares, con una nueva intención de servicio. Una nueva intención que vamos sobre todo por servir y no servirnos. Sabemos del problema de Pueblo Mágico, sabremos de las consecuencias que implica el no bajar los autobuses. Quiero decirte que con esto lo tenemos que hacer con inteligencia, en el ámbito de que tenemos que ver cuáles son los compromisos del gobierno del estado con el gobierno del municipio, en qué condiciones se dio para poder tener la flexibilidad hacia donde podemos llegar. En servicios, queremos bajar el precio del agua en un 30%, yo creo que con esto vamos a ayudar a la economía de nuestro municipio. Queremos implementar el proyecto de un mercado artesanal los días domingos, sin el cobro a la gente que lo haga. Queremos crear una institución de capacitación para el trabajador, un secati. Queremos aperturar nuevas facultades en nuestro municipio para que haya mejor oportunidad a los jóvenes estudiantes. Pues mira, estuvimos, no lo desmiendo, estuve en el PRI una vez como aspirante. Nunca fui candidato, fui aspirante y en esa vez estábamos en el primer lugar con la encuesta, nos hicieron a un lado, nos disciplinamos. Esta vez tuvimos la oportunidad de ver la encuesta nuevamente como aspirante y nos volvieron a hacer lo mismo. Estuvimos en el primer lugar, el servidor ya no quería, sino que fue la gente del equipo y pues estamos acá. Yo quiero mencionarte que en un momento dado los colores no representan a que el candidato o el presidente sea bueno o malo, sino son los personajes, el candidato o el presidente que hace ver mal o ver bien a un partido. Y decirles que este es un boleto, un boleto que se le da a cualquiera que quiera participar y que quiera a su municipio y quiera ver las cosas diferentes y sobre todo que tenga el cariño sobre su pueblo y no tenga compromisos con gente ajena al municipio. Estamos haciendo los ajustes, quiero decirte que no va a haber ninguna persona que tenga compromisos o nexos familiares con su servidor. Queremos integrarla con gente nueva, ningún repetidor, un ayuntamiento con gente nueva y con gente que van a estar gente de las juntas auxiliares, gente de comunidades, porque a final de cuentas el municipio no es de la cabecera, el municipio es desde Ollameles hasta Mazatepec y queremos ser un ayuntamiento que tenga flexibilidad para integrar a la gente de todos los ámbitos y de todas las posiciones sociales. ¿Entiende el nombre de quienes integran la planilla? Te los daría ya en su tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita una planilla y que fue para en un momento dado justificar ante el Instituto Electoral. Eso lo haremos posteriormente y será el primero que se lo demos en el transcurso, yo creo, de la otra semana.